ay ay que paso 2 otra 10 más ok me gusta mis amigos me gusta tienen mis amigos esta maquinita la vamos a jugar en miércoles de 7 por 20 la primera vez que la vamos a subir al canal pero este vídeo es otro vídeo es un vídeo especial porque las 7 máquinas las va a escoger una una suscritora del canal trinidad a redondo trinidad redondo dijo que quiero que juegues esta máquina que es la que te va a pagar dijo que se hace la sabe en 20 dólares en 7 máquinas lo que le queramos desear más no podemos ok esta máquina es nueva a ver cómo cómo nos trata a ver mis amigos mi amiga trinidad dijo que esta es la number one y pues vamos a ver aquí creo que pues ocupa que revienten esas vamos a ver si las podemos reventar a ver si no nos revientan a nosotros pero esperemos que no están los guayos para las personas que nos están siguiendo apenas los miércoles hacemos un vídeo de 7 máquinas o más estamos 20 dólares a cada máquina buscar suerte a ver si podemos llegar arriba de 40 por si ya estamos en las últimas hay a ver a maquinita ya mero es la finta que nos acaba de echar pues estamos muy abajo y nos nos este nos recupera la maquinita con un bono de arriba de 30 con nos vamos ok porque ha pasado que estamos en los últimos dos dólares y nos recupera la máquina pero aquí la cosa es que nos caigan los bonos en cada máquina amigos esta es la primera máquina del juego a ver que que reviente uno mis amigos a ver cómo cómo nos trata 4 se acaba de acabar el en vivo y aquí estaba trinidad redondo y me va a ayudar aquí a escoger las 7 máquinas estamos jugando la suerte de trinidad uno nomás nos hace falta uno nomás pura pinta estamos en los últimos 7 dólares y no no quiere amigos aunque le queramos echar otra no se puede la regla no 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 trinidad ahorita acá dice trinidad que ya nos peinó a ver los últimos 5 que reviente para saber qué hacen mis amigos para saber qué hace eso otro ok ya está bien ok nos acaba de rescatar la maquina amigos nos acaba de rescatar la máquina volvemos a nuestros 20 dólares mi amiga trinidad dijo que que te va a peinar que hay nadie te va a peinar te va a peinar porque ya estamos en los últimos pero la máquina dijo relájate que allí te van los juegos mire amigos el rojito mire nomás ay 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 con uno para saber qué a ver los dos ay ahí nos rescató estaría muy bien que nos diera eso para saber cómo paga eso otro los tres ok amigos no quiere la máquina mira nomás vamos a llegar llenitas amigos el verde ya está casi 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 para reventar pero ese casi ya se lo sabe ese casi a veces nunca llega mira amigos el verde y el rojito ya están allí en los últimos 8 dólares que trin ni se puede trinidad se puede ahorita nos va a rescatar dijo ya estamos en los 5 otra vez uno que reviente amigos en los últimos 3 que buenas pintas hace esta máquina amigos ahí está o no oh my god amigos nos hace falta uno mira que buenas pintas hace esta máquina se hizo se hizo se hizo oh my god miren uno uno estamos en la última oh man allí y no le podemos echar otro de 20 la regla la trinidad me está diciendo yo si se lo voy a echar cuando te vayas ok amigos miren pues allí está yo no le puedo echar otro ok 9 centavos nos vamos trinidad le va a echar ella va a jugar pero yo no le puedo echar amigos ok yo tengo que seguir con la regla dile le va a echar 20 de trinidad ok ahorita volvemos en la otra máquina amigos mi amiga de trinidad lo voy a poner aquí en el video le echar uno de 20 miren ya también decía ya me voy peinada dijo mi amiga pero no ahora en los últimos le dio dos vamonos trinidad vamonos ok vamos a ver si le da para que miren miren nomás ok aquí te dan 7 juegos le reventó el rojo y el morado miren nomás que le de los 20 dólares de ella y los 20 dólares mío y más dale más maquinita acá están 4 4 joyitos más mira nomás ahí está 15 dólares ya le dieron sus 20 otra vez thank you maquinita thank you otros más los otros 20 dice que que los otros 20 que le quitó al canine lluvia de monedas amigos lluvia de monedas ahí está ya le dieron los 20 de ella ahora falta más ahí mira bueno que vamos a poder mostrar este bonus aquí ok no maquinita ok otro ahí está mirando le dieron los 20 dólares de ella para atrás le reventaron dos ok thank you maquinita thank you ok se quedó el verde pendiente pero ya miraron el dice trinidad vámonos juega retírate vámonos a la otra amigos máquina número 2 en miga trinidad dijo aquí K9 aquí en esta ahí están nosotros 20 dólares ok 20 dólares ahí está ponerle aquí dijo que esta es la number one dijo mi amiga con la primera nos dio la peinada nosotros pero mi amiga a ver mi amiga le pagó hay que a ver a ver hable otro ok 6 67 ok me gusta a ver pones otro otro amigo es el número así me gusta mis amigos de esta manera nos gusta que nos asusten las máquinas número doble doble ok 4 número doble amigos ok si cae uno doble aquí puede ser 46 mejor que 4 63 otro oh relájate K9 relájate no te puedo estar dando tanto dice uy oye ok nos cayó dos dos bonos de esos ahora nomás faltan los juegos gratis estamos arriba de nuestros 20 dólares estamos jugando la suerte de mi amiga trinidad redonda una suscriptora del canal que me ha estado pegando de hace tiempo uy o para abajo otro así me gusta máquina número doble amigos número doble 74 ok ok cae 5 dólares otra vez estamos arriba estamos jugando arriba de nuestros 20 dólares ya nomás nos faltan los juegos gratis esta es la jugada trini no es la primera vez dice mira nomás para que nos paguen eso vamos que conecte acá de este lado a ver o enfrente también tienen que conectar enfrente amigos ok ya nos están haciendo muchas pinta chiquitas hoy nos cayeron tres bonos tres y ya estamos abajo abajo los dos o no los no a ver número doble amigos hay ahí está doble algo bien ok arriba 18 dólares así queremos números dobles 18 25 hemos vuelto mis amigos hemos vuelto otra vez así me gusta me encanta que me asusten las máquinas de esta manera amigos oh está el doble se logró mis amigos se logró dice trinidad se logró K9 hemos ganado en la segunda máquina mis amigos 44 dólares ok nos vamos a dar la última la última porque nos dijeron que tenemos que darle una de pilón pues allá se la saben fuga mis amigos la retirada fuga ya vamos uno a uno en la primera nos peinaron y en la segunda ganamos thank you maquinita thank you les debemos los juegos gratis en esta nos vemos vamos a ir a buscarla número 3 bye amigos máquina número 3 hay no más miren tampoco la hemos subido al canal en mi eternidad que escogió esta el número 3 dijo K9 aquí esta si te va a pagar dijo que nos pague un miner un mini ok vamos a ver como nos trata esta también no se aquí como pague mis amigos vamos a ponerle aquí el turbo para que nos pague algo aquí no sabemos como tiene que hacerle a ver no son los free games no se como tienen que caber los juegos gratis y seguiditos o donde sea ya estamos en los en la mitad del dinero en los 10 dólares amigos no está haciendo a ver ok me gusta a ver aquí que tiene que conectar el mini mini chance entre más entre más rueditas de estas ok entre más rueditas de estas más nos puede pagar amigos los tiene que caer aquí aquí en la primera ahí viene otra vez que buenas orejas tiene esta máquina mis amigos ahí están dos más oido más dos ahora vienen allá oh no nada oye aquí esta máquina es la primera que la estamos jugando estamos en los últimos dos setenta y cinco ya nos peinó ese trini ya nos peinó ok amigos pues ahí está la segunda máquina nos dio una peinadita no más ok pues ya se la saben nos vamos ahí con esos setenta centavos ya no le podemos echar otro ok vamos a ir a buscar la otra la número cuatro ahorita vamos bien porque en una si ganamos vamos bien amigos ahorita nos vemos amigos máquina número cuatro ahorita traemos dos peinadas encima y una la hemos ganado miren esta maquinita también primera vez bueno hemos subido un video de esta del de esta pero no esta versión ok 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 en la de dos centavos ok vamos a en la de dos centavos de un dólar ok a ver maquinita una tarea de maravilla que nos caigan en los juegos y ir dos dos relájate Kena no te es pidiendo de más dice la máquina no te es pide y pide tanto el minor lo bueno de aquí del minor porque aquí te puede caer en estas en cualquiera apuesta te puede caer el mini el minor pero primero tiene que caer estos o tres de esos oye oye maquinita ahí faltó uno la primera pinta amigos de esta máquina estamos en los últimos 6 88 y no está conectando ninguno ya viene dice mi amiga trini ahorita el último amigos hoy conectó algo la última ya nos peinó dice mi amiga ok pues nos vamos con 68 amigos vamos es la 4 faltan 3 más amigos 3 más ahorita se va armar ahorita vamos en la otra maquinita nos peinaste ahorita nos vemos amigos vamos vamos a poner una del buffalo aquí a ver aquí este mi amiga trinidad dicen que son sus máquinas preferidas las de buffalo ok están los 20 dólares creo que ahorita nos va a dar los juegos gratis dice mi amiga y que ver que si nos da esos gran poderosos juegos gratis ok es es la máquina número 5 oh my god mis amigos se logró se logró mis amigos los primeros juegos gratis ya saben mis amigos por si nos llega a pagar bien esta maquinita le vamos a jalarle al salsón mis amigos toma maquinita va tu derechazo maquinita danos multiplicadores danos moneditas ok nos cayó temprano amigos no nos bajó tanto eso es muy muy bueno ahí está mis amigos no te me canses buffalo no te me canses son las number ones estas de mi amiga trini otro buffalo un combo de dos estamos en cuatro amigos más monedas más moneditas tenemos tres de juego estamos en número ocho amigos estamos en número cinco tres más aquí era la buena amigos ahorita viene te conecte uno amigos ahí está mis amigos relájate que todavía no te me vas todavía no te me vas ok ahí está bien ok así está bien un multiplicador por tres estamos a dos dólares y no nos bajó tanto miren eso está muy bien que nos pase arriba de nuestros cuarenta dólares amigos ocho dólares buenísimo otra vez siete bajo moneditas faltan tres fueguitos más otro como que tres como que tres ahí te van cinco más te puede poner maravilla esto mis amigos hoy estamos a veintitrés jueguitos un multiplicador diez dólares más y nos vamos ahí está mis amigos se logró se logró mis amigos y ahora sí retirada dice Trini retirada lluvia de monedas nos pagó tres por dieciséis así me gusta maquinita si me gusta 58 dólares faltan dos juegos más nos pagó estas moneditas ok estamos en la última tenemos diez buffalo heads uy mis amigos se portó de maravilla de maravilla se portó esta máquina thank you maquinita thank you vamos a dar una nomás ok amigos pues ya se la saben fuga fuga retirada amigos retirada la número cinco nos pagó también thank you maquinita thank you nos vemos en la otra mis mis amigos máquina número seis dijo mi amiga trini esta es la number one k9 esta va a ser la number one ok están los 20 dólares ok vamos a ver esta es la de buffalo wow muy bien no tiene sonido esta maquinita si ahí está amigos ok qué pasó ok o quedan como guayos hay quedaron dos o estaría bien que estuvieran moneditas en todas ahí qué pasó dos otra oh diez más ok me gusta mis amigos me gusta uno dos oh sí va a conectar hasta atrás mira esta está buena amigos va a conectar hasta atrás oh no te me canses máquina no ahí está conectó hasta atrás ahí está ok ahí nomás conecta uno mira uno aquí era lo demás por eso ok 17 dólares mis amigos 17 dolaritos con otro aquí pero más conecta uno estamos a 31 dólares ok 35 dólares están los guayos vamos que nos conecte ahí un guayo algo bien oye esos juegos gratis está suave ese bono de ahí oye perdón ahí tienen que caer dos otro hazlo ok hay dos yo no sé cómo tengan que reventar estos ¿aero también revienta? ¿eso? ¿sí? a ver tienen que también el otro ahí está mis amigos qué buenas orejas 11 11 fuego ok queremos que conecten todo así me gusta mis amigos o por dos aquí queremos uno aquí amigos ahí está la hilera de abajo ok ok otro mis amigos otro a ver cuánto nos cayeron dos de esas que maravilla de maravilla mis amigos a ver cuánto 25 dólares se logró mis amigos se logró estamos a 50 dólares la máquina número 6 vamos a darle uno ya se la saben nomás ok le voy a dejar preparado eso a alguien más ¿se lo dejamos a alguien o le damos a dos ok mi amiga Trini dice que le va dos dos más a ver hoy ok ok amigos nos vamos a ir a 48 dólares le vamos a dar fuga mis amigos retirada retiradita wow tres máquinas se portaron de maravilla vamos 3-3 no 3-3 nos ganaron 3 le ganamos otros a 3 ok vamos a ir por la última al desempate thank you maquinita thank you hasta nos vemos mis amigos bye bye amigos la última maquinita yo también es la primera vez que la voy a jugar a jugar esta mi amiga Trini dice que ya le ha pagado esta máquina se dejó dijo que esta iba a explotar ya miren todas las otras secas vamos a tratar esta sea lo que sea no vamos a salir en cero porque hemos ganado muy bien en 3 ok so so vamos a ver si nos da los bonuses aquí amigos también es el desempate vamos 3-3 ok a ver si el casino gana en 4 o nosotros le ganamos al casinito con estas en 4-3 oh mira ok se queda ahí ok acaba de conectar ok se queda eso ahí mira se queda por 3 veces eso que nos cayeran los juegos gratis aquí amigos estaría de maravilla también ok conectó abajo y ese se queda ahí ahí está se queda ahí vamos que reviente maquinita uy últimos 9 dólares ahí se quedó otra vez vámonos demuestra que eres la number one maquina ahí está conectó hasta atrás amigos ok nos dio para otro juego estamos en los últimos 6 dólares el amarillito amarillo es para el otro a ver hoy últimos conecto k9 para donde vas k9 relájate relájate verdad 8 dólares hemos vuelto ahí son dos mira se quedan dos congeladas oh esa nos rescató esta nos rescató ok amigos pues le buscamos ya se la saben por si estás empezando a seguir ahí ya no se le puede echar más pero nos peinaron cuatro máquinas y le ganamos a tres máquinas con la suerte de mi amiga Trini le vamos a meter el boletito de cuánto entonces empieza esto con 140 y vamos a salir con 178 so hoy se ganó amigos espero que les haya gustado el vídeo este ahí me dicen cuál máquina le gustó más y pues espero que nos hayan podido haber ganado un like un comentario no hay suscripción si no te has suscrito al canal y pues nos vemos para la próxima ahí nos salimos peinados nos peinaste pero no salimos peinados eh maquinita thank you maquinita thank you nos vemos mis amigos para el próximo video hasta luego gracias trini por haber cogido hasta 7 maquinitas bye bye saludos para trini y claudio hasta sinaloa está redondo hasta luego bye bye